Hoy es el 27 de abril. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera actualizada. Seguimos en la historia de Gedeón, el hombre de valor que estaba escondido antes que Dios lo buscó. Jueces 7.1-8.16 Jerobal, es decir, Gedeón, se levantó muy de mañana con todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto al manantial de Arol. El campamento de los Madianitas estaba al norte del suyo, cerca de la colina de Morey en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, El pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los Madianitas en su mano. No sea que Israel se jacte contra mí diciendo, Mi propia mano me ha librado. Ahora pues, pregona a oídos del pueblo y di, Quien tema y tiemble que se vuelva. Entonces Gedeón los probó, y se volvieron veintidós mil de ellos, y se quedaron diez mil. Pero el Señor dijo a Gedeón, El pueblo aún es demasiado numeroso. Hazlo descender a las aguas, y allí te lo probaré. Del que yo te diga, Este irá contigo, ese irá contigo. Pero de cualquiera que yo te diga, Este no irá contigo, el tal no irá. Entonces hizo descender el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón, A todo el que lama el agua con su lengua como lame el perro, lo pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. El número de los hombres que lamieron el agua, llevándola a su boca con la mano, fue de trescientos. Todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Entonces el Señor dijo a Gedeón, Con los trescientos hombres que lamieron el agua, los libraré, y entregaré a los marianitas en tu mano. El resto del pueblo que se vaya cada uno a su lugar. Tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y las cornetas, y él despidió a todos aquellos hombres de Israel. Cada uno a su morada, pero retuvo a los trescientos hombres. El campamento de Madian estaba abajo en el valle. Aconteció que aquella noche el Señor le dijo, Levántate y desciende contra el campamento, porque yo lo he entregado en tu mano. Y si tienes miedo de descender, desciende al campamento tú con tu criado Fura, Y oirás lo que conversan. Luego tus manos se fortalecerán y descenderás contra el campamento. Entonces descendió él con su criado Fura hasta uno de los puestos avanzados de la gente armada del campamento. Los marianitas, los amalequitas, y todos los hijos del oriente se extendían por el valle, numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables, numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su compañero y decía, He aquí he tenido un sueño. Vea un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian. Llegó hasta la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Le dio la vuelta de arriba abajo y la tienda cayó. Su compañero respondió y dijo, Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, hombre de Israel. Dios ha entregado en su mano a los marianitas con todo el campamento. Y aconteció que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró, después volvió al campamento de Israel y dijo, Levántate, porque el Señor ha entregado el campamento de Madian en tu mano. Gedeón dividió los trescientos hombres en tres escuadrones, puso en la mano de todos ellos cornetas y cántaros vacíos, con teas encendidas dentro de los cántaros. Y le dijo, Mírenme a mí y hagan lo que yo haga. Y he aquí cuando yo llegue a las afueras del campamento, lo que yo haga, háganlo también ustedes. Cuando yo toque la corneta con todos los que están conmigo, ustedes que estarán alrededor de todo el campamento, también tocarán las cornetas y gritarán, Por el Señor y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo a las afueras del campamento, a medianoche, cuando acababan de relevar las guardias. Entonces tocaron las cornetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los tres escuadrones tocaron las cornetas, y quebrando los cántaros tomaron las teas con su mano izquierda, mientras que con la derecha tocaban las cornetas y gritaban, La espada por el Señor y por Gedeón. Cada uno permaneció en su lugar alrededor del campamento. Pero todo el ejército echó a correr gritando y huyendo. Mientras los trescientos hombres tocaban las cornetas, el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. El ejército huyó hasta Bet-Sida, hacia Sereda y hasta el límite de Abel-Mejolá junto a Tabat. Y una vez convocados, los israelitas de Neftalí, de Acer y de todo manesés, persiguieron a los madianitas. Entonces Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín diciendo, Desciendan al encuentro de los madianitas y tomen antes que ellos los vados hasta Bet-Bara y el Jordán. Y convocados, todos los hombres de Efraín tomaron los vados hasta Bet-Bara y el Jordán. Entonces capturaron a dos jefes de los madianitas, a Horeb y a Zeb. Mataron a Horeb en la peña de Horeb y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Siguieron persiguiendo a los madianitas y trajeron a Gedeón, las cabezas de Horeb y de Zeb, al otro lado del Jordán. Capítulo 8 Entonces los hombres de Efraín dijeron a Gedeón, ¿Qué es esto que has hecho con nosotros de no llamarnos cuando ibas a combatir contra Madian? Discutieron fuertemente con él y él le respondió, ¿Qué he hecho yo ahora? Comparado con ustedes, ¿no ha sido mejor el rebusco de Efraín que la bendimia de Abieser? Dios ha entregado en la mano de ustedes a Horeb y a Zeb, jefe de Madian. ¿Qué pude yo hacer comparado con ustedes? Después que él dijo esas palabras, se aplacó el enojo de ellos contra él. Gedeón llegó para cruzar el Jordán. Él y los trescientos hombres que traía consigo, cansados pero todavía persiguiendo. Y dijo a los hombres de Sucot, Den por favor torta de pan a la gente que me acompaña, porque ellos están cansados. Yo estoy persiguiendo a Zeb y a Salmuna, reyes de Madian. Los jefes de Sucot le respondieron, ¿Están ya las manos de Zeb y de Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón le dijo, Pues bien, cuando el Señor haya entregado en mi mano a Zeba y a Salmuna, azotaré su carne con espina y cardo del desierto. De ahí subió a Peniel y le dijo las mismas palabras. Pero los de Peniel le respondieron como le habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo, Cuando yo regrese en paz, derribaré esta torre. Zeba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército de unos quince mil hombres, todos los que habían quedado de todo el campamento de los hijos del oriente, porque los caídos habían sido ciento veinte mil hombres que sacaban espada. Entonces Gedeón subió por la ruta de los que habitan en Tienda al este de Noval y Jobea, y los atacó el campamento cuando este no estaba en guardia. Zeba y Salmuna huyeron, pero él los persiguió. Luego capturó a Zeba y a Salmuna, los dos reyes de Madian, y causó pánico en todo el campamento. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por la cuesta de Eres, y capturó a un joven de los hombres de Sucot y lo interrogó. Él le dio por escrito los nombres de los jefes de Sucot y de los ancianos, setenta y siete hombres. Luego fue a los hombres de Sucot y dijo, Aquí están Zeba y Salmuna, acerca de los cuales me enfrentaron diciendo, ¿Están ya las manos de Zeba y de Salmuna en tu mano, para que demos pan a tus hombres cansados? Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y azotó con espina y carro del desierto a los hombres de Sucot. Lucas 23, del 11 al 43 Siguiendo con el juicio de Jesús Pero Herodes y su corte, después de menospreciarlo y burlarse de él, lo vistieron con ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Pilato y Herodes porque antes habían estado enemistados. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y le dijo, Me han presentado a este como persona que desvía al pueblo. He aquí, yo lo he interrogado delante de ustedes y no he hallado ningún delito en este hombre de todo aquello que lo acusan. Tampoco Herodes porque él nos lo remitió, y he aquí no ha hecho ninguna cosa digna de muerte. Así que lo soltaré después de castigarle. Pero toda la multitud dio voces a una diciendo, Fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Entonces Pilato les habló otra vez, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez, Pues qué mal ha hecho este. Ningún delito de muerte he hallado en él. Lo castigaré entonces y lo soltaré. Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuera crucificado. Y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato juzgó que se hiciera lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien ellos habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y ellos al llevarle tomaron a un tal Simón de Sirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Los seguía una gran multitud de pueblos y de mujeres, las cuales lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús volviéndose hacia ellas, le dijo, No lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, Bienaventuradas las estériles, los vientres que no consiguieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a las montañas, Caigan sobre nosotros, y a los montes, Cúbranos, porque si con el árbol verde hacen estas cosas que se hará con el seco. Llevaban también a otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados con él. Cuando llegaron al lugar que se llama de la calavera, lo crucificaron allí, Y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo su vestido echaron suertes. El pueblo estaba de pie mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, A otros salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados lo escarnecían, acercándose, ofreciéndole vinagre y diciéndole, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito que decía, Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba, diciendo, ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió, diciendo, ¿Ni siquiera temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, nosotros a la verdad padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Pero éste no hizo ningún mal. Y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Salmos 97-98 Manifestación del Rey de Gloria El Señor Reina Como será delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos ven su gloria. Avergüénzense todos los que sirven a imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Todos los dioses, póstrense ante él. Sion escuchó y se alegró. Las hijas de Judá se regocijarán a causa de tu juicio, oh Señor. Porque tú, oh Señor, eres supremo sobre toda la tierra. Eres muy enaltecido sobre todos los dioses. Los que aman al Señor aburrezcan el mal. Él guarda la vida de sus fieles, los libra de manos de los impíos. La luz está sembrada para el justo, la alegría para los rectos de corazón. Alégrense, oh justos, en el Señor. Celebran la memoria de su santidad. Salmos 98 Celebración de la victoria de Dios Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Victoria le ha dado su diestra y su santo brazo. El Señor ha dado a conocer su victoria. Ante los ojos de las naciones ha manifestado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. Canten alegres al Señor toda la tierra. Prorumpan, estallan de gozo y canten salmos. Canten salmos al Señor con la lira, con lira y melodía de himnos. Aclamen con trompeta y sonido de corneta delante del Rey el Señor. Ruja el mar y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. Aplaudan los ríos, regocijense todos los montes delante del Señor, porque viene para juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Proverbios 14, 7 y 8 Apártate del hombre necio, porque en él no encontrarás los labios del saber. La sabiduría del sagaz disierne su camino, pero la insensatez de los necios es un engaño. Un comentario breve de la lectura del Evangelio, cuando la gente se estaba burlando de Jesús. Nosotros no nos burlamos de Jesucristo, pero hay algo que aparece aquí que me llama la atención. Ellos en su mente estaban diciendo a Jesús, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y vamos a creer. Otros decían, a otros salvó, sálvese a sí mismo si es el Cristo. También todo el mundo estaba burlándose de él, menos las mujeres. Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ahora sabemos que ellos estaban hablando de cosas que no entendían. Pero a veces me pongo a pensar, en mi vida, en las cosas que hago en el reino de Dios, en mis oraciones, a veces pienso, bueno, si Dios es Dios, va a hacer esto. Igual que ellos, si Jesús fuera Dios, bajaría de la cruz, porque eso es razonable. Pero siempre hay que recordar que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. La gente pensaba que solo dos opciones. Si es mentiroso va a morir, si es Hijo de Dios realmente va a bajar de la cruz. Pero la verdad es que es el Hijo de Dios y no bajó de la cruz, porque iba a morir por nosotros. Y poniendo esta verdad en nuestras vidas, podemos pensar que a veces pensamos, tiene que ser así. O allá, otro lado. Hay dos opciones, tres opciones. Pero Dios no se limita a los pensamientos de nosotros. Y mucho me he equivocado en mi vida, tratando de limitar a Dios a una manera u otra. Ahorita estamos en un proceso en nuestras vidas. Y ya he aprendido que Dios tiene muchas más opciones. Y las opciones de Dios son lo más importante. Entonces Jesús, bueno, yo pienso yo, si yo fuera Jesús, hubiera comprobado que era Dios bajando de la cruz, pero así perdiendo la salvación. Y los dos malhechores, uno se salva y otro no, solo por creer en Jesucristo. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por Jesucristo. Y como Él siguió el plan divino para su vida sin desviarse. Y por eso tenemos la salvación. Ahora nosotros los creyentes no vamos a salvar a nadie. Pero de igual forma queremos caminar en los pasos que tú nos has designado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces para comentar o pedir oración o para orar siempre me gusta cuando algunos de ustedes oren por su país, por su iglesia, por su familia. Bueno, cualquier cosa el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es 877-212-1815 en México 55-4175-22 y por la aplicación WhatsApp desde cualquier lado del mundo más 505-8177-3708 Todos los días están disponibles D.A.B. Salmos D.A.B. Proverbios Los amamos mucho que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Muy buen día familia del D.A.B. Dios les bendiga grande, rica y abundantemente a toda esta comunidad que el Señor siga bendiciendo la vida del Pastor Bob y toda su familia que tome el control de todo ese país que llegue la paz la armonía esa paz que solamente Él da. Y bueno en este día quiero aportar sobre la pregunta que usted Pastor Bob dejó el día 12 de abril del porqué el Padre no fue en busca de su hijo perdido y bueno creo que como hay tres enseñanzas lo de la moneda perdida lo de la oveja perdida y lo del hijo perdido cuando la moneda nosotros perdemos una moneda nosotros sabemos donde cayó la moneda la comenzamos a buscar una oveja no tiene razonamiento como lo tiene un ser humano entonces el Pastor busca la oveja y se alegra porque consiguió su oveja él sabe donde buscarla pero el hijo pródigo él tomó la decisión de irse de donde su padre a una provincia muy lejana el cual el padre no sabía a qué provincia se había ido su hijo el padre en su corazón sabía que un día su hijo tenía que regresar y la palabra nos hace ver que el padre esperaba pacientemente todos los días a que su hijo volviera a casa por eso es que está la diferencia el padre no fue en busca de su hijo uno porque confiaba en que su hijo iba a volver y otro que él no sabía que su hijo donde estaba porque se había ido a una provincia lejana y su hijo había tomado la decisión una decisión de irse entonces él esperaba pacientemente sabía en su corazón que su hijo un día iba a volver y así como se alegró el pastor por encontrar la oveja y se y se alegró el que consiguió su moneda el padre de familia cuando su hijo volvió hizo fiesta se alegró su corazón entonces pastor Bob esa es la la pregunta lo que yo puedo explicar de la diferencia el por qué el papá no fue por suyo muchas bendiciones para todos o busco el la 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 la